Bueno, ok, vamos a empezar con este video Estudiando el buguero La obra que se llama, se llama la Tricotus, o significa la tejedora en castellano Pueden ir a, como siempre pueden ir al blog Los idealistas Déjenme ponérselos acá, Los idealistas, el blog Es donde subo, donde van a ver la La referencia que estoy usando, la foto del cuadro que vamos a analizar También va a estar en En el grupo, Los idealistas en el grupo Si quieren meter en Facebook Este ya no existe Y tenemos nuestro canal, obviamente Perdón, este sí existe en la galería, me equivoqué Este está en Instagram, en la galería También lo voy a indicar y voy a dar el Voy a enseñar la foto y voy a dar este link para el video Por si quieren encontrar el video va a estar en el blog Perdón, en la imagen O simplemente buscan Bugueró y buscan su obra Como dije Tricotus O la tejedora Yo creo que ahí está bien Ok Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es analizar un poco La obra Y ver qué cosas contienen Acá tengo una serie de De categorías que hice como para Tratar de entender la obra Primero en su parte conceptual Antes de entrar a la Más analítica Entonces, obviamente es bugueró Bugueró es fuerte en el dibujo Quizás no como los italianos Digamos, florentinos Como Miguel Ángel, Rafael Tampoco es un caraballo Es más en el estilo académico Entonces, en el dibujo es un estilo más académico Aunque tendiendo Académico tendiendo a lo natural Pero a la vez es un poco idealizado Porque todo está Muy bonito, muy bello La diferencia, por ejemplo, entre Bugueró y Rafael Es que Rafael es más monumental Tiene la gran maniera O la gran manner Significa ser más cercano A lo que significan las formas grandes Idealizadas Ya bugueró idealiza Pero ya está en la parte más tardía del arte Que es el académico Donde lo óptico No empieza a predominar Pero empieza a entrar un poco Todavía es Totalmente clásico Pero un clasicismo más suave En términos de la pintura Su pintura es totalmente Yo le puse dura En vez de dura Le podemos poner más No es una pintura suelta O sea, no es un No es un Rubens Si uno Acá por ejemplo Estoy viendo la imagen Y estoy acercándome Porque tiene buena resolución Es todo muy Preciso Yo he tenido la oportunidad De ver un par de bugueros En el museo Y se notan algunas pinceladas Pero más que todo No es por ejemplo Un Velázquez Un Velázquez más suelto En ese aspecto O un Holz Nada que ver con un Sargent Entonces son diferentes tipos De pintura Más A tratar de desaparecer Digamos Las huellas De De Como se llama Del pincel Aunque en unas partes Se ve Un poco de textura Y todo Pero no es pues Digamos Como Rembrandt Que le encantaban Esos impactos Y todo Esa es la parte Un poco más duro Más Al acabado Fino No No predomina Pues las texturas ¿No? En cuanto a la composición Yo he puesto Fotográfica Calculada O intuitiva ¿No? Las partes que tengo Para elegir Y esta es más Digamos Una composición Más calculada ¿No? Ya la vamos a ver ¿Por qué? O sea Todo está bien arreglado Bien ¿No? La luz De un solo lado O sea No se ve que es muy Es más formal ¿No? En términos de color Él es un tonalista Yo diría No es tan colorista Su color es más natural Pero está basado De tonos ¿No? Quiere decir La tonalidad Es muy gris ¿No? ¿Por qué? Porque se asemeja Más a la naturaleza Entonces no No exagera los tonos ¿No? Es más sutil Si vamos a comparar Cuando veamos Pues este Un Lord Layton Por ejemplo ¿No? O un Carrachi O Un colorista Como Rubens Que explota en color ¿No? Este es más tenue Es más tonalista ¿No? En términos Voy a enseñarte Lo que estoy mirando En términos de anatomía Tengo Maniarista Imaginación Real O ideal Él cae entre Ideal Y un poco natural ¿No? Vamos a poner natural Acá Porque tiende A las formas naturales Pues son muy sutiles Pero todavía Idealiza ¿No? Muy diferente Por ejemplo A un Españoleto ¿No? Que se asemeja más A lo real O un Goya Por ejemplo En términos de luz Y sombra No es su No es su fuerte En el sentido De que Esta composición Al menos en el cuadro O también En Bouguero Tiende a ser eso ¿No? Su luz Igualito Es natural Es suave Muy tenue ¿No? No hay muchos cambios Fuertes De De luz y sombra ¿No? No es como Un Tenebrista Digamos Como Caraballo ¿No? O como Rembrandt ¿No? Que depende Mucho de la luz Para su composición En términos de imaginación Eh O sea La imaginación No es No es tanto En esta pieza No hay tanta utilización En la imaginación Porque realmente hay más ¿No? Viendo el modelo ¿No? De todas maneras Es una niñita Las caras Tiene que haberlas cambiado ¿No? Él tiene un estilo Muy personal Entonces usa siempre Un modelo parecido Pero quizás Alteraba Las Las idealizaba Las caras ¿No? Eh Y El paisaje Que se ve atrás En esta composición Puede haber sido imaginado De todas maneras Porque se ve Que lo ha organizado Ahí ¿No? Eh En términos de narración El título simplemente Es la tejedora Y es una niña Que está ahí Como detenida Pensando Cuando está tejiendo ¿No? No sé Si habrá una alusión A una A una pintura O alguna historia Pero es una pintura De género Más que todo La La narración Es Eh Es más Es 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 muy hippie No viene Alguna historia O algo ¿No? El género O el tipo De pintura Simplemente Es 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 figurativa ¿No? Figurativa Y es Como que Él abrió mismo Él Él intentó Ese Muchas Tiene muchas pinturas De campesinas Y de niños Es como Como que Creó ese género Creo Se hacía mucho Pero él se especializó Más En ese tipo De obras ¿No? El concepto Que persigue Y la temática ¿No? En términos ¿Cuál es su concepto? Pues Simplemente Digamos Una niña en la pobreza ¿No? Esa es la idea Una niña Que no tiene Zapatos Muy simple Simplemente Pintando la belleza Digamos En una Aldea ¿No? Y es muy interesante Porque por ejemplo Él no tiene las manos No se ve que tiene Los pies sucios O la cara sucia ¿No? El pelo Desañilado ¿No? Si fuera una niñita Que vive ahí Pues estaría un poco Más tosca Quizás no tan blanca Está muy ahí No es una niña real Sino una niña más Una campesina ¿No? Una campesina Más Más ideal ¿No? En términos de temática Igualito La temática Que propone Pues Lo ves en el En el contexto Donde la ha puesto ¿No? Junto Una pared Sentada Y atrás Pues hay una aldea Que sabe Dios Que será ¿No? De repente en Francia O en Italia Por ahí ¿No? Habría que preguntarle A Budero mismo Pero bueno Esos son los conceptos Más o menos Que manejamos Eh Como digo Tienen que tener en frente Como yo tengo La pieza Para ir viendo Lo que yo estoy haciendo ¿No? Voy a ver Si puedo meter Toda la página Sin que se Dañe nada Bueno Ahí está bien Cualquier cosa La muevo Bueno Vamos a verlas En diferentes aspectos Primero En el aspecto Compositivo Básico ¿No? Eh Siempre que tengas Una pieza Quieres tratar de Estudiarla Rápidamente En formato pequeño Y es así Como puedes componer Cuando haces tus piezas ¿No? Cuando quieres Hacer una pintura Es bueno estudiarla En el formato Que debe estar Y lo que se conoce Como Thumbnau Pequeñitas Pero Por ejemplo Lo primero que notamos Es Cómo ha dividido El cuadro ¿No? Todas esas divisiones Usando la arquitectura Como Términos de división ¿No? En zonas de división En tres partes ¿No? Una Más ancha Una más delgada Y una al medio Eh Si quizás Él es muy técnico Puedes agarrar las proporciones Y realmente medir Es algo que tú puedes hacer Eh Puede tener la sección áurea O puede tener alguna división Personal Pero eso ya tienes que verlo Digamos Esas son las Las líneas más Este Prominentes Que hay ahí ¿No? Eh Usar otros colores Y eso es lo que establece Digamos La La composición Estricta y formal ¿No? Eh Ahí está en el centro Y aquí está colocada Más o menos así Esta es una manera De pensar Hay diferentes maneras De pensar la composición ¿No? Pero Acuérdate que la composición Simplemente es el arreglo De las partes De un cuadro No es cuestión de agarrar Y ponerle a la chica Y ya está todo ¿No? Hay que planearlo bien Y esto tú te das cuenta En los maestros Cómo planean ¿No? Entonces la figura Ella está en el centro Su cara está en el centro Básicamente ¿Cómo lo agarras? Si yo tiro una X así Y eso lo estoy haciendo Con mi lápiz Mirando el cuadro así Pongo el lápiz Enfrente del cuadro Una X Y justo cae la mitad Y la mitad Es donde está ella Entonces sabemos que Está localizada centralmente ¿No? Es una Composición central Pero como quita Como no la hace Aburrida y central Él mueve esta Esa es la clave Es esto ¿No? La pared Que está aquí No está partida Igualmente A partir del O sea El centro Es lo Es nuestro centro Y él en vez de agarrar Partes iguales Del centro Pues nos da Nos da un pedazo acá Y nos da uno más largo Acá Entonces ahí ya estás viendo Que el artista Está pensando en composición Es una decisión Hecha ¿No? Por más que tenga El modelo en vivo Esto la puede sentar Donde sea Y Además es inventado Obviamente Este está en el centro Este está en el centro Se está sentando En un planter O donde ponen Plantas En la misma Parte de la misma Arquitectura Y más o menos Está así Y va atrás Imagínalo como un cubo Y está en perspectiva Eso tienes que darte cuenta Siempre las cosas Están en perspectiva Aquí lo ves Porque esta línea Va hacia allá Y esta no se ve Pero se supone Que tiene un final Y obviamente Que tiene que ir A la perspectiva Ese no es el punto De fuga Si yo sigo Con mi lápiz Este ángulo Y lo voy a poner Enfrente de la pieza Sigo ese ángulo Y sigo el ángulo De ahí Este ángulo De acá Nos da más o menos Aquí Y eso cae En la pieza Más o menos Por esta Ese es el punto De fuga Por aquí Porque este de aquí Si fuera un volumen real Si fuera un volumen real Que es esto Va a ir así Ese es el volumen Donde ella se está sentando Ella se está sentando Acá En esta especie De cubo Entonces Esta línea Esta línea Se toca un lugar Y ahí es donde Se indica El horizonte Que más o menos Está acá Y si lo vuelvo A verificar Enfrente de la obra Cerrando un ojo Acuérdate Para medir ángulos Si queremos mirar algo Hay que cerrar un ojo Cerro un ojo Checo O chequeo Y da justamente Hasta en sus ojos Ese es el horizonte Ahí está aplicando La perspectiva Para hacer Composición Este ángulo Y este ángulo De la parte de arriba De este cubo Son líneas Compositivas Pero Dependen De tu Horizonte Entonces Hay una mezcla Entre Composición Plana O sea En divisiones Y esta es Composición espacial Porque está usando Ya la perspectiva Entonces Aquí está el horizonte Y justamente Cae Lo chequeamos Más o menos En sus ojos Estaría su cabeza Y obviamente Esto nos va a dar Una indicación Del horizonte Cuando haga Estas Las arquitecturas De acá Los volúmenes De acá Acá tiene una La tierra Es como una montaña Entonces Todo esto Es Toda esta parte De aquí Que le llega Por acá Todo esto Es montaña Y arquitectura Y esto Se encuentra atrás Entonces Hay que tratar De Cuando uno ve Una pieza Como esta Ver todas Las Estrategias Posibles Que usaba El pintor En términos Compositivos Entonces Ya tenemos Uno De la ubicación Del medio Las divisiones Estas Este bloque Donde ella Se sienta Justamente En perspectiva La luz También tiene Gran parte De juego En la composición Uno La dirección De la luz Ahí se ve Que está Viniendo así Fuera del cuadro Y ella Te tira Una sombra Acá Y ahí Tú la ves En el Una sombra Bien delicada Obviamente Porque está La interperie La chica Pero este Está en sombra Esta parte Igualito En sombra Lo ves El pie Su par de pies Están así Uno adelante Y el otro atrás Esa es otra Estrategia Por ejemplo De composición Pero acá ves La dirección De la luz Toda esta parte Está en sombra Esta cara De acá De ese bloque Y obviamente La cabeza Sigue la dirección La cabeza Está concebida Acuérdate Lo simple Como un huevo Un huevo Ahí está la sombra El cuello Igual Hemos visto esto En ese video De sombras La ropa Igual Entonces Tienes que estar pendiente Siempre de la luz Y la sombra En los cuadros De donde viene A donde va Y eso es lo que va a ser Lo que digamos Va a estructurar El cuadro Como está organizado Entonces Esa es la luz La luz que existe Viene El simple elemento ¿No? La figura así O tu volumen Viene así Viene de acá La luz Y obviamente Toda esta parte Va a estar en sombra Lo que está ocurriendo En el cuadro ¿No? Obviamente Hay un segundo Fuente de luz Que es La interperie De afuera ¿No? Esta no es una figura Dentro de una oscuridad O en otra parte Si no está A las afueras Se ve por el cielo Y aquí te lo voy a Marcar El cielo es celeste ¿No? Eso te indica Que está a plena luz Del día Entonces Y acá se ve Por ejemplo Una degradación De luz Muy suave ¿No? Y los puntos De luz Más iluminados Son esta zona A ver si agarro Lápices de color Para ir Marcándote O ir marcando Las diferentes estrategias ¿No? Esto que marca Un área Es donde Hay más luz Eso es un juego Ya de Tonalidades Todavía pensando En composición ¿No? No se sabe Obviamente Si él Se dio cuenta O lo estableció Después ¿No? Pero Bouguero tendía A hacer bocetos En óleo Pequeños Antes de hacer Uno más grande Estudiando Todo ese tipo De problemas ¿No? Pero la luz Más potente Está acá Justo Donde está La cabeza ¿No? No te la he puesto Abajo Abajo es La tonalidad Es más Medio tono Acá ¿No? Entonces toda la luz Obviamente que hay acá arriba Que es esta parte Va a iluminar El El plano de arriba ¿No? Cuando estás afuera En el intemperie El sol está arriba Ilumina todo Lo que está Abajo Entonces todos los planos Que miran Miran hacia arriba Van a estar en luz ¿No? El plano de acá Tú vas a ver Sus manos Sus brazos Totalmente iluminados Acá lo voy a dibujar Más o menos Voy a hacer un acercamiento Para ver Entonces tú ves El La mano acá Y el brazo acá ¿No? Concebido Siempre como un cilindro Y tú vas a ver acá La pequeña sombra Que está acá ¿Me das cuenta? Muy claro Acá sigue El hueso Que es una especie De círculo Y ya va subiendo Hacia arriba En medio tono Lo que tiene un lugar Es el tratamiento Esa piel Es muy sutil ¿No? Y eso sí Hay que estudiarlo Con detenimiento Ya vamos a ver Un acercamiento De esa parte Entonces la luz Le pega Pues toda esta parte Y esta es la sombra Masa de luz Masa de sombra Se dice así Cuando dividimos dos partes Lo que está en luz Lo que está en sombra Eso es lo que estamos haciendo acá Porque viene de arriba O sea Hay una luz que le pega así Que es de costado Y obviamente La luz de solar Que viene de arriba La fuente de luz Dijimos que también Era el cielo Y todo esto Que es el El landscape O el El background El ¿Cómo decimos en castellano? El El fondo Si me acerco ¿No? Todo está con tonos Muy muy suaves ¿No? Y están azulados Porque es lo que pasa Con cosas que Que A ver si te explico Cosas que residen En el espacio ¿No? Eso lo explicamos En un video De Rubens La otra vez Los planos En el cuadro Pero Vamos a hacerlo Pensando en espacio ¿No? Ya en tres dimensiones Tienes el bloque acá Es esta pared Entonces esta pared Nos demarca El espacio De al frente Lo que tenemos Al frente En nuestro cuadro Esta es la tierra Todo este es Fondo de Y este es el cielo Entonces tenemos El cielo El fondo La tierra La tierra al frente Se dice tierra Porque es el Donde uno pisa ¿No? Son términos de Esto va A tu perspectiva Ya dijimos Entonces te das cuenta Que se van mezclando Muchos conceptos Y eso es lo que pasa Con el principiante ¿No? El que recién quiere Estudiar arte Piensa que solo es Copiar algo Y ya tiene la Tienes la obra O tienes lo que quieras Pintar Eso está bien Hasta el principio Pero Conforme vas avanzando En arte Y vas entendiendo Los conceptos Diferentes Que se usan Vas descomponiendo Las obras Y eso es lo que Uno trata de aplicar ¿No? Entonces ya tenemos Obviamente El elemento Que está acá Si quitaríamos A la chiquita Hay que imaginarnos Cómo la arquitectura Está hecha ¿No? No está concebida Como dije Es un Se le dice Una cama Bed Of plants ¿Por qué? Porque acá Y bueno Acá está En sombra Como dijimos Acá Hay una línea Que indica La pared Que cambia Y aquí No estoy seguro Lo que le pasa A la No estoy seguro Si es Pareciera Que es una puerta O un marco Donde empieza La puerta Eso me parece Que no estoy seguro Porque acá Se ve Una Esto de metal Totalmente oxidado Entonces ya le empieza A agarrar Lo que se llama El contexto Las texturas Esta es madera Y aquí está Está quebrada La pared Que obviamente Es de De repente De adobe O de De Ladrillo Y aquí está pintada Entonces la pintura Se está saliendo El El Estaco Lo que le ha echado Encima de la pared ¿No? Empieza a ver Que eso le va dando Un poco de historia ¿No? Lo que se llama Historia en la pintura Un poco de contexto Para ir ambientando Digamos Este No sé si se pone Ahí está mejor Tenerlo horizontal Es mejor Para que Se va ambientando El El cuadro ¿No? Ya le estás dando Características Esto Esa pared Tiene textura Cambios de tono ¿No? Entonces vas Ambientando El cuadro Vamos a ver En su borde El borde Siempre es Importante ¿No? Lo que está pasando Ahí Esta es tierra Entonces anda pensando En los diferentes elementos Que va poniendo Bugero Para darle Contexto ¿No? Por ejemplo En el primer plano En la parte de acá abajo Pone Y esto Esto es Haciendo un acercamiento Para poder ver Más claro Esto pone piedritas Una hoja Por ejemplo Amarilla Tierra acá Planta acá Una 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 planta Y estas son Usualmente son Mala hierba ¿No? Ha plantado Una mala hierba Ahí Hasta su firma Está Está puesta acá Deliberadamente Está puesta ahí ¿No? Para que la vean Pero Con fecha 1882 Acá hay una plantita Está creciendo ahí ¿No? Hasta las podría Pintar del color Que son Verde Porque estamos Ahí eligiendo El color Digamos ¿No? Piensa en el color A la vez que piensa En la textura ¿No? Ha puesto Uno acá Otro acá ¿No? Y luego Nos manda Otra vez El verde Porque El verde No solamente Es una planta Sino es En la composición Es el color Obviamente Y esa flor Ese tipo De flor Basta Hasta arriba La he hecho Hasta arriba Con sus hojas Y totalmente Un detalle Bien botánico Pero fíjate Cómo lo diseña ¿No? Crea Esta Hasta arriba Para verlo Para que podamos Ver el El cielo Que está acá En celeste Claramente Y la otra Rama De la planta La llega Hasta acá Nomás ¿No? Y tiene una variedad De De este De hojas Pintadas suavemente No tiene mucho detalle ¿Por qué? Porque el detalle Lo está poniendo Más Donde está la niña La niña Es lo que requiere Más detalle Más concentración Las plantas Están pintadas Pero no con Todo ese detalle Que tiene Por ejemplo La cabeza O las manos Si no competirían Si no competirían ¿No? Entonces están pintadas Casi abstractamente Uno las puede ver Están abstractamente ¿No? Y parece que Fue un lado También Una malayera Bueno No sé Si es una malayera O una planta ¿No? Lo interesante Es que tiene La planta Tiene flores De un color Este Se dice Alizarin Crimson Alizarin Un rojo oscuro Y las ha puesto acá ¿No? Acá casi sin salir Sin aflorar Y están así Entonces Esos son puntos En que el ojo Se mueve ¿No? ¿Cómo lo explico? Tenemos esto Por ejemplo Tenemos este detalle Este detalle Estos Estos ¿No? Las líneas Que van acá Estas líneas Van allá Entonces Es un juego De líneas De figuras De masas Para organizar El cuadro Estás balanceando Primero te lleva abajo Te pone acá Nos enseña un detalle De la puerta Nos enseña otro detalle De la pared La puerta nos dice Que estés viejo Que estés viejo La planta Creo que es una amapola O que será Puede tener un simbolismo Puede ser que no tenga Pero igualito Como composición ¿No? Los puntos rojos Podría poner una planta azul Verde, amarilla Lo que sea Pero pone puntos cálidos Pero pone puntos cálidos Ya que tiene Azul en el cielo Y tiene todo gris Casi todo esto es gris ¿No? El verde Por ejemplo De aquí Que es oscuro No es este verde Si tengo un verde oscuro Ya no tiene casi detalle Y no tiene mucha Mucho contraste ¿No? ¿Por qué? Porque Todo esto que está atrás Se pierde por la Perspectiva atmosférica ¿No? Tiene tonos azules Y está muy bueno Porque Nos enseña pues Donde ella vive ¿No? Unos simples Bueno, así se ve Una simple arquitectura Por ejemplo, así De un pueblo Y luego por aquí hay otra Entonces los que creen Que no hay que dibujar casas Que no sé Que un pintor No tiene que aprender Arquitectura Pues se equivoca ¿No? Unos simples volúmenes De De casas Todo en unos tonos grises Azulados Para no darle detalle Para que Recegan el espacio ¿No? Hasta hay una torreta Así Que es pues Una iglesia Y todo está concebido En Arquitectura clásica Que es Una serie de volúmenes Simplemente ¿No? No ha dado mucho detalle Así simplemente Así como lo estoy dibujando Lo ha Pintado obviamente Suavemente ¿No? Entonces Este tipo de detalles Los tiene acá En esta zona Para darnos el contexto Con chimeneas Y todo Muy Muy bien pintado ¿No? Ahora la figura Nuevamente la figura Está aquí Como dijimos Está localizada En el medio Su cabeza Más o menos Está aquí Y aquí La figura Igualito Está compuesta No solamente Es cuestión De poner una persona Y Y pintarla Como es Obviamente Es una parte Lógica Pero hay que ver Cómo Como organizado Esos Igualito Así como ha pensado Esto una organización Del cuadro Piensa Cada elemento Está organizado ¿No? La planta Tiene Como dijimos Tiene hojas Uno más grande Uno más pequeño Uno para allá Entonces Cada Hasta que el mínimo Ese elemento Está Diseñado Y pensado Él ha puesto Estas cosas Allá atrás De la manera Que las quería ¿No? Ha puesto Donde ella se sienta Ha puesto Estas Esas plantas Así No es que Encontra un lugar Y ahí Obviamente Que no Entonces Igualmente La niña Está igualmente Diseñada Así Más o menos Y esta Vamos a verlo Por separado Entonces Ahí está Ahí Como dijimos La luz Venía de ahí Y acá Gracias a los paños Y a una serie De cambios De tono ¿No? Ahí está Pero en la parte General Lo podemos ver Como Qué color es Usado Por ejemplo En el paño Celeste Gris Los colores Que eligió Ha podido elegir Con el color Pero eligió Pero eligió Un azul ¿No? Su vestido Es crema Esta parte Es crema Tiene una pequeña Banda naranja Que es una De las partes Más intensas Del cuadro Porque ese Naranja Es muy intenso Más intenso Que el rojo ¿No? Ese es lo primerito Que En términos de color A este naranja Y mira Como usar Para Contrarrestar Ese naranja Intenso Pone todo Este azul En neutro Y ahí viene Ya su boca Que es un poquito Más intensa Igual Con tonos naranjas En la cara Y obviamente El título Es la tejedora Y aquí está Lo que está tejiendo Y sus manos Están en una pose De tejer Voy a hacer Esta imagen Un poquito más grande Entonces vamos a mirar A la niña De por sí Porque Como está pintada Y organizada Ya llevamos 35 minutos Estamos bien Ya entonces Por ejemplo Como está ella Posada ¿No? La cabeza está acá Torso La parte del pie Aquí está su rodilla Su otra rodilla Esta El pie va acá al frente Y este está aquí Y aquí está su otro pie Atrás Esto es interesante Porque Pone una rodilla Hacia acá Y está Más prominente Al espectador ¿No? Los hombros caídos Por ejemplo La cabeza Tiene Una Una pequeña Un pequeño movimiento Hacia acá No está totalmente Parada Si no está Como de costado ¿No? Yo simplemente hago Un maniquí Para que veas La ubicación De las masas La mano aquí Y la otra mano acá Y está así Hay que imaginarse Siempre Ese maniquí O La persona En este caso La niña Desnuda ¿No? Que no tiene No tiene la ropa Entonces es más o menos La ubicación De la pose Está media pensatillo En casi todas Sus pinturas De este género Las hace así ¿No? Ahora la borramos Un poquito Y vamos a ponerle La ropa Y aquí es donde Entra el diseño ¿No? Por ejemplo Todo esto Lo usa ahora El paño Para cubrir Detrás del cuello Hacia acá ¿Cómo piensa Todo lo que ha hecho? Por ejemplo La rodilla ¿Cómo saca Esa radiación De Lo que se llama Folds O Cuando la ropa Se dobla Y acá tienes Otra curva Esa que hay una serie De curvas ¿No? Una curva acá Otra curva allá Fíjate Cómo la ropa Lleva hacia La cabeza Esto está dirigido A que vayas A la cabeza Esto está dirigido A que vayas A la cabeza ¿No? Esto está en sombra La cabeza La cabeza Por ejemplo Cómo está diseñada Cómo está pensada Esto está El pelo De por sí Está En tono muy negro Tenía el pelo En circula O Está alrededor De la cabeza Que es la parte Que siempre nos interesa En un retrato ¿No? Esta Por sombra Y luz Está tirada A la mitad Su cuello Está a la mitad Parte del vestido Cada pieza Es pensada En un maestro Todo está pensado La mirada Es una mirada perdida Está No nos ve No ve el espectador Ve Hacia afuera ¿No? Labios naranjas Cachete Con su mismo tono Eh Esto es Ese adorno Que hablaba ¿No? Un naranja Muy intenso Este negro Es el espacio De sombra Que hay entre El brazo De acá Vamos a ver Las manos En que posición Están Su dedo Obviamente Están en la posición Para indicar Que ya está Justo la agarró Tejiendo Y Se quedó pensando ¿No? Hasta acá Hay un Pareciera Un hilo O lo que usa Para tejer Ahí está ¿Ves? No se notaba Muy bien Pero ya se ve Acá se ve El hilo Y acá Esos palitos Para tejer Están casi Casi Desaparecidos Porque nos parece Que los pintó Después Y se ve Que ya justo No sé No sé No sé Como se llaman Esos palitos Pero La ropa Lo que está tejiendo Que es Puede ser un calcetín O lo que sea Está en marrón Se nota Por la lana La estructura Que le ha hecho Marrón Marrón Es el color Que está eligiendo Que sea Esto No sé Que no Ha podido elegir Naranja Otra vez O rojo O blanco Pero él eligió Ese color Marrón Este es un crema De su ropa Y por ejemplo Su ropa Tiene Está toda Rota Está repitiendo Lo que vimos Previamente En la Esa Esa ruptura En la En la pared Lo estamos viendo Acá El diseño De ese tipo De vestido Acá Lo interesante Es como caen Las Las Este Las doble Las dobleces De la ropa No sé Cómo se dirán Y aquí Ya se ve Dónde empieza Su vestido Que es Un azul Tenue ¿No? Pues Puedes estudiar Todos esos detalles Es muy 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 Explicito Decirte Que es una niña Que no tiene dinero No Tiene zapatos Esto a su pie Es en sombra Es en sombra Acá hablábamos La sombra Por la dirección De la luz La sombra Que existe acá Es producto Del mismo vestido ¿No? Entonces Solo hace un contorno Te lo manda A sombra Y aquí se ve El otro pie Muy bellos los pies Y aquí está Donde sale La La mala hierba O la flor Un bonito detalle Aquí está la firma Como dijimos En sombra 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 Para indicarnos Que la La luz viene de aquí Y viene de acá Como dije de arriba Por ejemplo Puedes estudiar Por ejemplo Cuando hace Esa Esa mano ¿No? El dedo No solamente En la posición De De ese dedo Sino Bouguero Era un experto En Pintar piel ¿No? Es uno de los mejores La luz viene de acá Y acá se va viendo Cómo va poniendo La sombra ¿No? Se llama El core O la En un cilindro Tienes acá La parte más oscura De la sombra ¿No? Antes del medio tono En inglés se dice Terminator O terminador Donde termina Digámosle eso El terminador Está acá Acá se repite ¿Ves? Estoy viendo un detalle Acá ya no existe Acá es sombra O sea La piel Empieza a cambiar Tonalidad ¿No? Muy sutil Siempre pensando Que es un Cilindro Eso todo Es aprendido De 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 la estatua De la estatua clásica ¿No? Aquí está el medio tono Sombra Aquí se ve La luz reflejada Y está con Un naranja Un poco vibrante Lo ves aquí Lo ves acá Lo ves entre el dedo Y eso creo que En el Original Es simplemente La tela Que traspasa Entonces Adiós de usar Una imprimatura Así Media naranja Para de Eso es lo que hacía Rubens Él dejaba creo Para que brillara Esta luz Se dejaba Simplemente la imprimatura Y pintaba encima ¿No? Se habría que ver De la original Pero hasta aquí Está la luz reflejada Ya estos tonos Naranjas Eso simplemente Por la sangre De la De la Piel ¿No? De la misma mano Todo este medio tono Acá si hay que reconocer La anatomía Este donde Es el hueso de aquí Y fíjate Si es una mano De una niña Entonces todavía Se ve la anatomía Cada cambio De contorno No hay muchas venas Obviamente No hay mucho contraste En este tipo De pintura De él Porque está pintada Pues a la intemperie Entonces Más es cambio De temperatura Que de De tonalidad Porque hay tres tonos Acá El tono oscuro Que está aquí El medio Que es medio Entre verde Y gris Y aquí ya tiene Un tono claro Que hay entre Color piel Un poco de rojo ¿No? Pero por ejemplo Lo que he usado En esta parte A ver si logro encontrar Obviamente Esa es Donde está La sombra Se dice Sombra ocluida O occlusion shadow Que son las sombras Donde no llega la luz Son El encuentro Entre Como explicaba antes El encuentro Entre dos formas Una y otra Esa es la línea Que se crea En el medio Porque la luz No penetra ahí ¿No? Se dicen cracks O rompeduras Donde ocurre acá ¿No? Porque hay una forma Y acá viene la otra Estamos viendo esta parte Donde está la tela Esa tela marrón Está apoyando el brazo Sobre su rodilla Obviamente Entonces crea esa sombra Fíjate Fíjate que ha puesto La tela acá ¿No? Un tono Y luego ha puesto acá Este tono de acá Es esto que estamos viendo Aquí y acá Y acá Está el vestido azul Y acá Y acá Esta parte Del ropaje ¿No? De la ropa Que a la vez Es su vestido Y Tiene una capa O no sé qué tiene Porque parece que fuera Se la ha puesto encima ¿No? Realmente no entiendo Que Y su vestido Es tan grande Que se lo ha puesto Hasta arriba Como que se lo ha doblado De aquí hacia arriba Medio raro Porque Parece que este Fuera un solo Vestido ¿No? Que va hasta abajo De repente es un vestido De una Chica mayor que ella Y no le quede Y se lo ha puesto hasta arriba La verdad No sé O son dos piezas diferentes Esto tienes que estudiarlo Pues bien detenidamente ¿No? Pero Ir reconociendo Esos conceptos Que está usando ¿No? Cómo juega con el Por ejemplo Cómo juega con Con los diferentes No solamente colores Este color es marrón Este color es marrón De la lana Pero la textura De la lana Es diferente A la textura De El vestido ¿No? Y el color del vestido En contraste Con la piel Y cómo juega Con los diferentes Elementos Poniendo El brazo aquí La mano acá Encima de De este O sea Tienes un elemento Encima de otro Y encima de él Está la capa O el vestido ¿No? Y encima de De este Abajo está el vestido Entonces tienes Uno, dos, tres Lo que se llama Overlapping Uno encima del otro Y acá por ejemplo Para que lea mejor La mano Esto lo puso En sombra oscura ¿No? Y esos elementos Ocurren obviamente En la naturaleza Y mientras que Uno está observando Quizás es lo que Él vio Lo va cambiando ¿No? Porque acuérdate Que si una modelo Lo posa así Los Los folds O la ropa Empieza a cambiar ¿No? Entonces ha tenido Que establecer Esto primero Para ir decidiendo Cómo lo quiere ¿No? El color Aquí ha podido ser El naranja Este Totalmente Deliberado ¿No? De repente No es el naranja También puedes hacer Un análisis De la paleta Del cuadro ¿No? Te puedes decir Ok Tiene Ese naranja Que es chillón Tiene El vestido Que es azul Y tiene El gris Y el marrón El marrón Y el gris ¿No? Y el color De la piel Y el color De la sombra De la piel El color verde Y el color rojo De las flores Entonces vas hasta Yendo todo Lo La paleta de colores De esa Digamos De esa Este De esa pieza ¿No? Como lo enseñé En otro video De color Que debe estar ahí ¿No? Para entender Como composición Pero ya te vas dando cuenta Cómo va organizando todo ¿No? Cómo va eligiendo Cada elemento Lo importante Es esta parte ¿No? Entre esta recta Y la cabeza Que es bien negra Mi perro Que fastidia La cabeza Que es negra Y ¿No? El contraste existe Entre negro Y blanco Este es casi blanco No blanco Blanco Porque lo blanco Es la parte del vestido Es hasta más Tiene más contraste Este es casi Casi blanco El siguiente El siguiente Vendría a ser esto En la escala tonal Acuérdate De la escala tonal En tonos Tratar de ver El cuadro En grises Entonces esta parte Es la más Que llama más la atención Donde está la cabeza ¿No? Entonces tú ves esto Luz Hay una degradación Hacia acá Suave Y luego acá Llega un cambio De tono ¿No? Y este es otro tono Entonces estás jugando Con los tonos En esta dirección ¿No? También en esta dirección En la parte de atrás Donde está la tierra Y este todo el campo Y es otra cosa diferente ¿No? Vamos a ver un poquito La cara Y ya terminamos con eso La cara igual ¿No? Cuando estudias Puedes copiarla Literalmente copiarla Y dibujarla Pero es bueno que entiendas Que está pasando En la cabeza ¿No? Es una niña Entonces la niña Va a tener diferentes proporciones Es lo primero Ojos grandes Nariz Nariz pequeña Boca Pequeña El mentón La cabeza Como está Como dijimos De costado No está de frente Sino está un poco Girada Eso le da Quizás un poco De elegancia ¿No? El pelo Como Como es Lo más oscuro Le da como una Envuelve a la cabeza ¿No? Y ahí Queden lo más oscuro Los ojos Están a su lado De a las cejas Pero ya pues Como está iluminada ¿No? Viene la luz de aquí Y aquí ves la sombra ¿No? Todo está Cada elemento Está en La nariz Está en sombra La parte de la frente Todo esto El filtro O el filtrum La parte anatómica Un buen ejercicio Sería Copiar esta cabeza Para que aprendas A iluminarla ¿No? Simplemente Este es un buen ejercicio Especialmente Los tonos Estos tonos Son los más difíciles Los que están En la luz ¿No? Podés estudiar El ojo Acá hay sombra En medio tono Está esto Aquí los cambios De temperatura ¿No? Por ejemplo También donde ha puesto Como dijimos antes Donde ha puesto Ese naranja Que se siente acá Muy muy diferente A estos artistas Debajo del ojo Aquí Trata de identificar Por ejemplo Los tonos Que estoy usando ¿No? Este es un Un gris marrón Grisáceo marrón Ese tono Va por toda la cara En diferentes intensidades ¿No? Aquí el naranja En la oreja Por ejemplo ¿No? Estas cosas Te las enseño Solo un maestro ¿No? En la nariz Los orificios Del orificio Del orificio De la nariz Hacemos un acercamiento Como lo ha pintado Y lo ha tratado ¿No? Naranja ahí Y luego Entonces trata de ver Las partes de la nariz Y como con una simple línea Esta parte Esta es una naranja En medio tono Piensa que es una bola Esto porque hay oscuridad Todo, todo muy delicado ¿No? Todo, todo muy delicado Y esto Acá por ejemplo Esta la La luz más alta ¿No? Lo que se llama El highlight Todo esto es luz Este es medio tono Entonces toda esta serie De cosas Puedes ser A la hora que copias Estás aprendiendo ¿No? Y eso puedes hacerlo En cada En cada sección De la cabeza Como había intentado El párpado Y lo asombreado Y todo Pero construyendo En una cabeza Hasta los Por ejemplo Los El blanco De los ojos Es casi como Un medio celeste Me ha puesto Mucho brillo En el iris ¿No? La boca Como está seria Ya terminamos Con esto La boca Por ejemplo No solamente Cómo está Sino en la aptitud Seria Tranquila El diseño De esa boca Es muy Clásico Necesitas una buena Resolución Esta no es la mejor Ándate a Google Google Project Y hay buenas pinturas En alta resolución Y puedes estudiarlas Con detenimiento Pero dónde Ha puesto La sombra Obviamente Necesitas una buena Iluminación En el modelo Pero Y hay una cierta Digamos Fórmula ¿No? Porque casi siempre Usa las mismas Estrategias Para pintar ¿No? El tono rojo Y tal Mentón Ahí le pone Un poco Por ejemplo De carne El bubero Es bueno Para la piel Entonces Me recomendaría Pues estudios Así ¿No? A lápiz O literalmente Estudiarlo En color ¿No? Para ir viendo Lo que Usando en su piel Y cómo va Haciendo ¿No? Cómo trata El pelo Por ejemplo Que estoy viendo Cómo lo ha peinado Cómo lo ha Cómo lo ha pintado ¿No? Bueno Es esto Así es como Uno va viendo Una Una pintura ¿No? No solamente Es copiar Sino Tratar de entender Lo que está pasando En En las cestos Y bueno El chiste Es aplicarlo A una pieza De uno ¿No? Cuando hagas Trata de Dice Voy a pintar A una niña Y de repente La pintas Es presentada De otra manera Y qué sé yo ¿No? No solo es Comprendiendo Sino tratar De sacar Estos conceptos Y aplicarlos En En nuestra En nuestra En nuestras Futuras pinturas O en las pinturas Que estás haciendo Si estás pintando Ese tipo de cosas ¿No? O sea La sutileza De tonos Más que todo El gudero Es un Y el Cómo capta La luz Bien 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 Suave Nunca Nunca La deja De perder A pesar De todo El detalle Que hay Todos Los elementos Que hemos Visto ¿No? Tiene arquitectura Tiene ciudad Perdón Tiene un pueblo Tiene la naturaleza La niña La expresión Las manos La historia Las diferentes paletas La luz Pero bueno Ya saben Nos pueden seguir Voy a poner Esta Esta foto Para que la vean Ahí En el blog ¿No? La foto original Y voy a poner Esta de acá También Si les interese Pero bueno Gracias